Shakira, versión Esmeralda Mitre. Ojalá sea que es mena 25. Se viene, vamos a ver cómo les va a Anel Valenti Esmeralda Mitre. Preparados, listos. Y a cantar. Esta semana sin verte Parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo Cometer estupideces Nos dejó solos y cielos Tantas veces Que un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar Tu pierdes la cuenta Que uno y uno no sientes son dos Cuando menos piensas Sale el sol Cuando creí que yo era Invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre espera Adelante Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas Cuando menos piensas Sale el sol Y un día después de la tormenta Y un día después de la tormenta Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso